El Centro de Convenciones Los colores Es el tema que Han elegido para representar En esta edición de Carnaval Allí está la bachucada Haciendo cortes Está su pasista trabajando también Le queremos agradecer Al jurado Que está trabajando en esta noche también Distribuido por distintos sectores De este gorsódromo En esta prueba inicial En recta De 300 metros habilitados Justamente para este fin Para vivir la noche de Carnaval Allí vemos el repique Trabajando su reina Su pasista Su bastonera Y avanzando con el ritmo combinado Mientras Alana Obastuco Ha preparado también Para iniciar su recorrido De tal manera que el espectáculo Se ha continuado en esta noche Le vamos a pedir el batido de palmas A medida que se vienen desplazando Cada una de las chicas Porta estandarte en lo alto Llenamos de Carnaval Esta fiesta El Rey Momo Avanzamos con un cierre tremendo Que tiene que ver con la comparsa Salgueiro En esta noche La historia El arco iris Nos trae ritmos combinados En esta oportunidad Xiomara Costa Levante Reina Su bastonera Soledad Coliguante Aquí viene su batucada Avanzando Mientras ya está Jalana Obastuca Listo para iniciar su recorrido Buenas noches Jalana Obastuca Circuito habilitado Para ustedes también Aquí está llegando la bastonera Le vamos a hacer palmas Rico Con mucha fuerza Que trae justamente esta batucada Porta el director Estableciendo los cortes Con el repique Y vamos a venir A ver Con este ritmo Para ustedes Mientras vemos La figura de la pasista La figura de la reina Y la segunda Y la segunda La bastonera Comenzamos a avanzar Con ritmo de samba Jalana Obastuca Jalana Obastuca Ya en el circuito Y aquí vienen las figuras Para ustedes Vamos a levantar la palma Mucha guay Vamos a vivir El carnaval De los chicos Entregado de lleno Este ritmo Y el baile Que nos trae Ritmo combinado Venimos las figuras De la flamante reina Xiomana Acosta Con la Xiomá La bastonera De Soledad Con Iguande Es el ritmo De baile Que traen Están faltando palmas A ver En este sector Cómo respondemos Para la propuesta De baile De las chicas Con fuerza Muchachos Palmas y palmas Y palmas Arriba y arriba Cómo estamos Palmas 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 El ritmo tremendo bien desostenido que trae La flama de Reina es Verónica Alcón, agradecemos a Vero Mirando como siempre, con su estatura Estos son los cortes que preparan los chicos de ritmo combinado Seguimos avanzando chicos Ya viene recorriendo el circuito, ojalá la Guadalupe Pero ustedes están bailando Verónica Alcón La Reina es mucho combinado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!